La Biblia Ilumina Tu Vida La Filiación Divina Ayer, domingo, último domingo de mayo, celebramos en nuestra patria el Día de las Madres El Día de las Madres La mujer La mamá Hermanos, hermanas, que nuestra gratitud Que nuestra gratitud a mamá Sea no infligirle ningún sufrimiento durante el decurso de su vida Que nuestra gratitud para con mamá Sea no infligirle ningún sufrimiento en el decurso de su vida Honjeremos a nuestros padres Es un mandamiento divino Honra a tu padre y a tu madre Cuídalo Protégelo No inflija sufrimiento a tu papá Ni a tu mamá Felicidades A nuestras mamás Que ayer celebramos su día Hermanos, hermanas, démonos prisa Aceleremos la historia No hay tiempo para perder el tiempo Pidamos al Espíritu Santo la gracia de aprovechar al máximo De distribuir inteligentemente el tiempo Para aprovecharlo al máximo El tiempo para estar con los demás El tiempo para descansar El tiempo para nutrir el intelecto Para adquirir conocimientos El tiempo para la evangelización Para el anuncio del reino de Dios El tiempo para servir a los demás Y el tiempo para la intimidad orante Con la Santísima Trinidad Oh Espíritu Santo Desciende Y concédenos la gracia De distribuir inteligentemente el tiempo Para aprovecharlo al máximo Hermanos, hermanas Vamos a comenzar hoy Un comentario del capítulo 17 de San Juan Capítulo bellísimo Ya hemos comentado este texto Pero la eternidad no basta Para comentar la Santa Palabra de Dios Comienza Juan Así habló Jesús Y alzando los ojos al cielo Alzando los ojos al cielo Dijo Padre Ha llegado la hora Glorifica a tu hijo Padre Abba Guau Hermanos y hermanas Despertemos Así comienza Jesús su oración Papá Abba Hermanos y hermanas Nuestra espiritualidad La internalización De que Dios es nuestro Padre Y nos ama La conexión con nuestra esencia Cuando hablamos hermanos y hermanas Desde el enfoque cristiano Para acelerar la historia Hacemos referencia A la conexión con nuestra esencia Saber con una certeza mayor Que la certeza sensible De que existimos Que Dios es nuestro Padre Y nos ama Yo soy hijo de Dios Hermanos y hermanas Precisamente hoy Vamos a hacer nuestra letanía De la constelación de amor Dirigida al Padre Y la respuesta será Déjame experimentar tu paternidad divina Esta respuesta la tomamos Inspirado en Éxodo 33 18 Cuando el gran místico Del antiguo testamento Moisés Le dice a Yahvé Dios Déjame ver tu gloria Déjame ver tu gloria Nosotros decimos Déjame experimentar Tu paternidad divina Déjame experimentar Déjame experimentar tu ser papá He sentido el abrazo de papá El abrazo de mamá La ternura de papá La ternura de mamá Quiero sentir tu ternura Amado Padre Trascendente y eterno Dios de todo consuelo y amor Déjame experimentar Tu paternidad divina Hermanos y hermanas Jesús comienza su oración Llamándole a Dios Padre Pidámosle al Padre Que nos deje experimentar Su paternidad divina Comenzamos Amado eterno y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima San José Y mi ángel custodio Déjame experimentar Tu paternidad divina Amado eterno y adorado Padre Por la intercesión De San Miguel Gabriel Rafael Por la intercesión De los doce apóstoles De Jesucristo Tu hijo amado Y por la intercesión De San Pablo apóstol Déjame experimentar Tu paternidad divina Amado eterno y adorado Padre Por la intercesión De San Lucas Evangelista De Santa María Magdalena Y de Santa Marta Déjame experimentar Tu paternidad divina Amado eterno y adorado Padre Por la intercesión De San Francisco de Asís Santa Clara Y Santo Domingo de Guzmán Déjame experimentar Tu paternidad divina Amado eterno y adorado Padre Por la intercesión De San Ignacio de Loyola San Francisco Javier Y Santa María Magdalena Y Santa María Magdalena Déjame experimentar Tu paternidad divina Amado eterno y adorado Padre Por la intercesión De San Benito Abba San Pío De Petritina San Juan María Vianney Y San Serafín De Salove Déjame experimentar Tu paternidad divina Amado eterno y adorado Padre Por la intercesión De San Dionisio Mártir San Alfonso María de Ligorio Y San Luis Gonzaga Déjame experimentar Tu paternidad divina Amado eterno y adorado Padre Por la intercesión De Santa Catalina de Siena Santa Cecilia Y Santa Blandina Mártir Déjame experimentar Tu paternidad divina Amado eterno y adorado Padre Por la intercesión De Santa Teresa de Ávila San Juan de la Cruz Y San Juan Bautista Déjame experimentar Tu paternidad divina Amado eterno y adorado Padre Por la intercesión De Santa Rosa de Lima Y San Martín de Pobres Déjame experimentar Tu paternidad divina Amado eterno y adorado Padre Por la intercesión De Santa María Goretti Santa Faustina Kowalska Y Santa María de Jesús Crucificado Déjame experimentar Tu paternidad divina Amado eterno y adorado Padre Por la intercesión De San Moisés Y de San Elías Profeta Déjame experimentar Tu paternidad divina Amado eterno y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima De San José De nuestras constelaciones De amor Y en el nombre bendito De Jesucristo Tu Hijo amado Que dijo Pidan y recibirán Para que su gozo Sea colmado Déjame experimentar Tu paternidad divina Que todo el universo Converja Para que así sea Oh amado eterno y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima Por la intercesión De San José De nuestras constelaciones De amor Y en el nombre bendito De Jesucristo Tu Hijo amado Que dijo Pidan y recibirán Para que su gozo Sea colmado Déjanos experimentar Tu paternidad divina Que todo el universo Converja Para que así sea Oh amado eterno y adorado Padre Por la intercesión Por la intercesión De María Santísima Por la intercesión De San José Por la intercesión De nuestras constelaciones De amor Y en el nombre bendito De Jesucristo Tu Hijo amado Que dijo Pidan y recibirán Para que su gozo Sea colmado Déjanos Experimentar Tu paternidad divina Que todo el universo Converja Para que así sea Silencio Intimidad Presencia Adoración Talia Para que Ali Para que Asla A B Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amén. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar del estado de santidad. Acelera en nosotros, oh amado Jesús, la hora de la conexión con nuestra esencia. Amén. 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 Amén.